Hola, soy Roger Icaza, soy músico y también soy ilustrador y así me gano la vida todos los días, trabajo para muchas editoriales, hago ilustraciones para libros infantiles, me encanta esa área. Y quiero dejarles un fuerte abrazo a todos los lectores de Cosas. Hola, soy Jean-Paul Gortaire, más conocido como Langolier. Bueno, soy ilustrador, diseñador e ilustrador. Tengo muchos años de experiencia allá en el diseño. Y nada, un saludo para toda la gente. No se olviden de ver Cosas. Ahí estaremos nosotros, los ilustradores de Quito y de Guayaquil, entrevistados y fotografiados e ilustrados. ¡Saludos! Mi nombre es Tito Martínez. Llevo en ilustración más o menos unos 25 años. Me inicié estudiando arte y por Cosas de la Vida terminé trabajando en ilustración. Hola, soy Juan Sebastián Aguirre. Me conocen más como Apitata. Soy el que pinta los personajes en el calzoncillo de la calle. Vengo ilustrando desde que era chiquito. Nunca dejé de hacerlo. El dibujo y la pintura es mi pasión. Yo trabajo dibujando y descanso dibujando. Es lo que me encanta hacer. Les invito a que lean el artículo en la revista Hombres y Cosas, que va a salir y pueden conocer un poco más sobre mí y mi trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!